En plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural La Nación al Festival Araucano de la Frontera, Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo, que tiene como autor al representante araucano del Centro Democrático José Vicente Carreño Castro. Con la ponencia de la representante Mónica Liliana Valencia Montaña del Partido de la U del Baupés y Carina Rojano, Cambio Radical del Atlántico, se discutió y aprobó por unanimidad esta iniciativa legislativa, tiene seis artículos con el fin de fortalecer mediano y largo plazo este festival, teniendo en cuenta su aporte a la actividad turística y, en consecuencia, a la reactivación económica en el departamento de Arauca. En esta sesión, en plenaria, en donde el representante de Alianza Verde, Fabio Díaz, acepta retirar una proposición al reconocer la aceptada delegación al Ministerio de Cultura para reglamentar la mencionada ley, en donde el autor Carreño explica además que un concepto de esta cartera será tenido en cuenta para enriquecer el proyecto de ley en la Comisión Sexta y Plenaria del Senado. Amigos de Arauca, hoy desde TAME quiero contarles que acabamos de aprobar en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 113 de mi autoría, el cual busca declarar patrimonio nacional el Festival Araucano. Gran alegría tengo, siento que es cuatro debates, los dos primeros debates ya pasaron en la Comisión Sexta y en la Plenaria de la Cámara, solo nos restan los dos debates en Comisión Sexta y Plenaria del Senado. Dios nos quiere mucho, sigamos araucanos haciendo fuerza para que nuestro festival sea ley de la República y declarado patrimonio nacional y reconocido al orden de los demás festivales que ya todos conocemos en el país. Gran alegría siento hoy desde TAME, Arauca. Que Dios los bendiga, un abrazo.